Los mentirosos que me enfrentan a vivir con la ansiedad Soy un delirante que me atrapa con la inmoralidad Los mentirosos que me enfrentan a vivir con la ansiedad Soy un delirante que me atrapa con la inmoralidad Y yo quisiera despertar abrazado con su heredad Y su sonrame al oído con el viento sin parar Y cuéntame que la noche por fin llegó a su final Pasos mentirosos que me enfrentan a vivir con la ansiedad Soy un delirante que me atrapa con la inmoralidad Y yo quisiera despertar abrazado con mi soledad Y su surrame al oído con el viento sin parar Y cuéntame que la noche por fin llegó a su final Y el eterno yo buscaré La estrella va a brillar en este amanecer ¡Vamos a la compañía! ¡Vamos a la compañía! Gracias.